La fotógrafa mexicana Graciela Iturbide afirmó que la fotografía es la vida y no importa cómo se haga, lo que importa es el resultado. Yo trabajo de una manera análoga, pero a mí lo que me importa es el resultado de los que fotografían con digital o con cámara de cartón o con lo que sea. Lo importante es el resultado, no importa el aparato o el rollo o lo que sea. Yo por ritual sigo fotografiando, es mi ritual, fotografiando con fotografía análoga y con rollo solamente de 12 tomas para obtener el tiempo de estar viendo y de tener mis tiempos a la antigüita, como del siglo XV, de cuando empezó la foto. Entrevistada durante la presentación de su libro Mi Ojo en el Centro de la Imagen, la artista de la lente comentó sobre el contenido de su trabajo. ¿Qué reúno en el libro? Reúno de todo, reúno cosas como te digo de negativos, de una amiga fotografiando, Eugenia Vargas que está fotografiando, el negativo donde yo estoy, la foto. Hay perros que acabo de tomar en Chile, una perrita que está cedeada por los perros, hay abejas, hay de todo, 40, como más o menos 40. Ah no, del periodo, es de todos mis periodos, pero la mayoría son inéditas, quizá tomadas antes, pero publicadas hasta ahora. Con más de cuatro décadas de trayectoria, la fotógrafa mexicana expondrá el 18 de febrero próximo en Polanco. Con información de Manuel Bello e imágenes de Enrique Romero, Notimex.